La verdad, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Y ante este incremento vertiginoso de contagios por COVID-19, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas estrictas para este puente festivo de Reyes en las ciudades con una ocupación de las unidades de cuidado intensivo del 70, 80 y 85 por ciento. Entre las ciudades está Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Pereira. A corto de que inicie el puente de Reyes y el significativo aumento de contagios por COVID-19, el Ministerio de Salud estableció restricciones en las ciudades con alta ocupación de unidades de cuidado intensivo para frenar la velocidad del virus y la presión en el sistema hospitalario. Pasando de las ciudades que están en el 70 por ciento, las ciudades que están en el 80 por ciento y aquellas que están en el 85 por ciento. Así las cosas, las ciudades con 85 por ciento de ocupación UCI o más, tendrán restricción de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y esta medida iniciará desde el 7 de enero hasta el 12 de enero. Pero además se restringe la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos desde las 20 horas y las 5 horas desde el día 12 de enero de 2021 hasta las 0 horas del día 16 de enero de 2021, permitiendo los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 1076 de 2020. Las ciudades con un 80 por ciento de ocupación como Cúcuta, Cali, Bogotá, Medellín e Ibagué tendrán restricción en la movilidad en lugares públicos entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta medida regirá desde el jueves 7 de enero hasta el martes 12 de enero. ¿Se permiten también los servicios domiciliarios? Para territorios con una ocupación mayor al 70 por ciento como Bucaramanga, Pasto, Tunja y Pereira se estableció restricción de las cirugías no prioritarias, el vico y cédula para todo tipo de actividad comercial, se prohíben las reuniones públicas y privadas y se suspende el piloto de bares. Y una restricción de la movilidad desde las 22 horas hasta las 5 horas, desde el día 7 de enero hasta el día 12 de enero de 2021. El jefe de la cartera de salud anunció que el gobierno nacional adquirió medicamentos y fármacos esenciales para tratar a pacientes críticos por hasta cuatro.